Hola, buenas. Hoy día 21 de enero de 2021 vengo a deciros dónde encontrar al rey de bastos. Y es que se encuentra aquí. Justo en el cementerio, encima de una lápida, os la vais a encontrar. Y ya está. Dicho esto, decir que si comentas me uno en los comentarios, te pasaré una comunidad de Discord. Donde poder hacer una gran familia. Gracias y chao chao.